En un primero de marzo del año 77, estaban las monjitas a cargo de la parte administrativa. Me contrataron como administrativo y ahí empecé a trabajar como secretaria de la dirección, de radio y con la encargada de personal al mismo tiempo. En realidad es emocionante e impresionante ver que vamos a tener algo soñado. Nuevo Hospital de Chimbarongo, juntos sigamos construyendo historia.